Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena, vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abre el camino de regresar Levanta, está en el cielo la luna llena Levanta, vestido blanco de frente al mar Levanta, los pies descalzos sobre la arena Levanta, las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Porque se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena, vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abre el camino de regresar Levanta, está en el cielo la luna llena Levanta, vestido blanco de frente al mar Levanta, los pies descalzos sobre la arena Levanta, las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más La luna llena, la luna llena Primero, voy a hacer la fecha en el lado Y después, voy a dar mi brazo Ok? La mano, la mano Sway, sway Cross, 2, 3 Quent, step Quent, step De aquí, la mano La mano, la mano La mano, la mano Cross, 2, 3 La mano, la mano Cross, 2, 3 Left, front Y la chacha, chacha Y la mano Y la mano De la mano Seguire Quent, quent, quent Quent, tapi Moch, tu, seventh Vengas L steamed Quent, quent Quent Quent, quent Quent, quent Quent, quent Quent Quent, quent ить y uno, dos, tres, y un revés, hacia atrás, 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 hacia Gracias, señor. Lo mismo para ti. Sway, cha-cha. Cha-cha, right, cha-cha, left. Sway, sway, cross, two, three. Cha-cha, left, cha-cha, right. Sway, sway, cross, two, three. Así que todos los dos pasos sonidos. Ok? Los dos pasos sonidos. Sway, front, after cha-cha, sway, cross. Back, front, after cha-cha, right, and cross. Cha-cha, right, cha-cha, left. One, two, cross, two, three. Cha-cha, left, cha-cha, right. One, two, cross, two, three. La última parte de la danza, es que la música es el que se hace. Cha cha, right, back and cross. Cha cha, left, back and cross. Do a pivot turn, 1, 2, 3, 4, bind and 2, and 3, 4. I repeat the same back to you. Right shoulder to the music. Cha cha, right, back and front. Cha cha, left, back and front. Do one turn, pivot turn. In cross, 1, and 2, and 3, and 4. Exhale to dance from the beginning. Sway, sway, cross to the wings, sway, 2, 3, 4. Rest to 3, right, 3, 1, 2, third, and cross. Back and front. After recording. Recording, back. Recording, back. Recording, back. 1 and 2 and 4. 1, 2, 3 and 4. Back to left, back to right. 1, 2 and left back. 1 and 2, back and front. 1 and 2, back and front. Turn 2 and 4. 1 and 2 and 3 and 4.